Gracias por seguir con nosotros. Se hizo el lanzamiento oficial de la versión número 64 de la Feria de Tuluá, que este año irá del 21 al 24 de junio. Los tuluños encontrarán algunos cambios dentro del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Venimos trabajando fuertemente en todas las 12 áreas de exposición. Tenemos como novedades este año el pueblito artesanal, que hemos logrado pasar de 40 a 80, un pueblito completamente remodelado con cuatro nuevas estructuras, permitiendo más comodidad y un mayor confort para los visitantes. También tenemos este año DiverCity, es una apuesta temática para todos los niños de la ciudad o todos los visitantes a la feria. El presidente de la feria asegura que se tienen grandes expectativas con la versión 64 del evento. Seguimos trabajando fuertemente, hace un año venimos trabajando en la construcción de esta feria, con el apoyo obviamente del alcalde, de toda la junta directiva y queremos que los visitantes se sientan cómodos, que puedan tener una feria para el disfrute completo. También se anunciaron los artistas invitados a la feria. Vamos a tener un pueblito artesanal, donde tendremos artistas como Crack, en el grupo Bahía, va a haber un homenaje a la salsa caleña, con John Lozano, Moncho Santana, entre otros cantantes. Y tenemos en la caseta de la rumba, tenemos a Yonales Castaño, Luis Alberto Posada y Daniel Calderón. Como novedad, también está el costo del ingreso al Coliseo de Ferias, que este año será de 12 mil pesos por persona.